La marcha por el Día Internacional de las Mujeres, organizada por la Coordinadora 8 de Marzo y la Central Unitaria de Trabajadores, reunió a varios miles de personas por el centro de Santiago. En el contexto de un año marcado por elecciones presidenciales, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los representantes del mundo político llamaron a marcar la agenda con propuestas que pongan en el centro las desigualdades con una perspectiva de género. Creo que el acto 8 de marzo es un trabajo de todo un año que se hace dentro de las organizaciones de mujeres y es principalmente para salir a la calle a renovar los votos por luchar por nuestros derechos como mujeres y por una igualdad de género. Ya no más hablar de aborto, ahora hay que legislar sobre aborto. Y en un año como este, en que vamos a tener elecciones, vamos a decidir el próximo gobierno, se va a definir la agenda de los próximos años y tenemos que hacer que el tema de la mujer esté como un tema prioritario. La igualdad en el acceso al poder, la igualdad en el trabajo, el aborto terapéutico, son temas muy importantes y creo que tenemos que hacer ver este 8 de marzo que las mujeres van a estar presentes todo el año, no solo el día de hoy. Por primera vez una mujer en calidad de presidenta de la CUT encabezó el acto. Bárbara Figueroa expresó que las mujeres en general, junto a las y los trabajadores, necesitan hoy más poder para negociar y decidir. Tenemos que avanzar en una amplia convergencia, tienen que ser todas y todas. Yo saludo que hoy día en esta movilización esté el mundo social, esté el mundo sindical, estén los partidos y las organizaciones políticas, porque nos une a un objetivo, y el gran objetivo es superar la desigualdad. Pero la desigualdad tiene rostro, tiene rostro de trabajador, tiene rostro de trabajadora, de estudiante, de aquel paciente que enferma y no se puede atender en la salud pública. Y también, por cierto, que tiene rostro de mujer, porque las mujeres hemos estado sometidas. Porque hoy día las mujeres ganamos menos, porque no tenemos garantizada la protección a la maternidad, porque no tenemos garantizados los derechos sexuales y reproductivos, porque deciden sobre nosotras sin consultarnos, porque nos mismos financian con bonos y nosotros no queremos bonos, no queremos subsidios. Lo que nosotras queremos es que nos den el poder para poder negociar, para poder decidir nuestras condiciones. Un punto central que plantearon las organizaciones feministas fue la necesidad de convocar a una asamblea constituyente elegida por votación popular, que sea paritaria y representativa de la diversidad del país. Yo creo que las condiciones que tiene que cumplir esa asamblea constituyente es, en primer lugar, que sea elegida por votación popular. Y todas las diversidades que existen en Chile tienen que poder participar en esas elecciones. Tenemos que estar las mujeres, tienen que estar los pueblos originarios, tiene que estar la diversidad sexual, tienen que estar también los partidos, tienen que estar los movimientos sociales, elegidos y elegidas en una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Por lo tanto, esa es la primera condición, que sea paritaria y que sea representativa de la diversidad del país. La conmemoración concluyó con incidentes en varios puntos del trayecto de la marcha. Desde la organización se hizo un llamado a los movimientos sociales a juntar fuerzas y a no distraerse en pequeñas luchas estériles. Adiós, hasta luego. Nos queda mucho por delante, amigas, compañeras, camaradas, hembras, chilenas, mujeres maravillosas todas. ¡Hasta la victoria siempre!